¿Qué es la situación climática? En esta oportunidad y entendiendo de que estamos hablando más de 200 casas con problemas en el techo, estamos hablando de que es algo totalmente nuevo para el departamento, lamentablemente, solicitamos ser parte en la toma de decisiones porque tenemos, así como pasó en Cerro Largo, como pasó en Dolores, como pasó en Rocha, como pasó en San Carlos, tenemos cuadrillas de la brigada a nivel nacional que están dispuestas para venir. Pero que está claro que todo eso tiene que ser con una coordinación, con materiales, no va a ser mañana, pero sí lo que pretendemos en esta oportunidad y entendemos que tendríamos que ser parte del SECOED en las conversaciones para poder finiquitar todo lo que tiene que ver para que pueda venir la brigada. Y después, bueno, es eso nomás, como siempre estamos recibiendo alimento no perecedero, frazada también en nuestro local sindical para ayudar a la gente que perdió parte de sus cosas. Y bueno, es un poco por ahí nomás, vamos a empezar con las actividades, ya lo empezamos desde hoy temprano y bueno, y seguimos acá todavía. Sí, precisamente es para que, en definitiva, hagamos un trabajo medio en conjunto y que sea lo más ordenado posible, porque evidentemente en estos momentos es bravo la desesperación de la gente y que lamentablemente no ayuda. Por lo tanto, nosotros estamos convocando a todo aquel compañero que quiera participar a partir de las 8 de la mañana, mañana, con sus herramientas de mano, porque probablemente en algunas instancias no haya electricidad para usar herramientas eléctricas. Y bueno, y convocar a esos compañeros que están dispuestos a dar una mano, por lo tanto, a las 8 de la mañana los esperamos en nuestro local sindical, 33 orientales a 18, para que de alguna manera empecemos a trabajar, a ayudar en esta inclemencia.